hola a todos hoy os hemos preparado un vídeo sobre el grabador dvr xm edge y cómo configurarlo para ver las imágenes remotamente además de echarle un vistazo a los parámetros de la configuración que nos permite el vídeo grabador conecta tus cámaras y el grabador a internet con un cable rj45 y al iniciar te saldrá algo parecido a esto pulsa en siguiente y el botón naranja para acceder a la configuración en esta primera pantalla del asistente puedes indicar la zona horaria del país donde te encuentres y que en el caso de españa excepto canarias será gmt más 1 puedes cambiar el idioma del asistente aunque lo dejaremos en español avanza en el proceso y si todo va bien te aparecerá este test todo en color verde como nosotros pero si no es así pulsa en el botón de red si con esta configuración te ha dado algún error marca la casilla de hp activo y vuelve a comprobar el test haciendo clic en prueba de red si está bien conectado internet con el cable ethernet y con de hp activado deberá pasar correctamente el test de conexión avanza en el asistente y en la pantalla te aparecerán tres códigos qr los dos primeros corresponden al enlace para descargar la app para iphone y android y el tercer código corresponde con el código del grabador descárgate la app xm es desde tu teléfono móvil en el app store oa través del enlace y ábrela una vez registrado si es la primera vez que entras y ya dentro de la app para añadir el grabador pulsa en el icono arriba a la derecha aunque existen varias formas de añadir el grabador para nosotros la más sencilla es pulsar este icono de la parte derecha y tomar una fotografía del tercer código qr que corresponde al número de serie del dvr de esta forma tan fácil podrás configurar el grabador en tu teléfono móvil pulsa en el icono del dvr para ver las imágenes de las cámaras que ya tienes conectadas la primera vez te aconsejará cambiar la contraseña de acceso por una más segura pulsando arriba a la derecha puedes ver las imágenes a pantalla completa con el icono del lápiz puedes editar o modificar algunos de los parámetros la app tiene muchas opciones y si lo necesitas déjanos un comentario y las analizaremos con detalle en un vídeo si pulsas en una cámara que no está conectada se verá en color negro vista a la vez de cuatro cámaras y estas son las funciones más básicas que debes conocer para ver las imágenes desde tu teléfono móvil ahora vamos a ver algunas de las opciones que te permite el grabador conectado a tu pantalla doble clic amplía una cámara en pantalla completa botón derecho muestra este menú códigos de la app y número de serie que acabamos de ver modo de red en el que podrá detectar cámaras ip si te interesa esta configuración déjanos un comentario para tratarla con más detalle en otro vídeo información del grabador información del disco duro que en nuestro caso no está conectado información sobre cada uno de los canales y el uso de datos de cada cámara historial de eventos información del sistema información de cada uno de los canales resolución imágenes por segundo bitrate configuración de grabación de cada canal para indicar un horario de grabación que sea manual o por detección de movimiento función de reproducción de las imágenes grabadas selecciona en la parte derecha la fecha abajo a la derecha el canal o cámara y en la línea del tiempo de la parte inferior la hora que quieres reproducir configuración general que vimos al comienzo del asistente configuración avanzada para cámaras con funciones motorizadas y aunque tiene otras muchas funciones que si te interesa conocer alguna de ellas con más detalle puedes dejarnos un comentario las básicas que si debes conocer son todas las que te hemos mencionado por lo que esperamos que te haya servido el vídeo para configurar tu grabador y poder verlo remotamente